Viajo hacia tierra adentro Llevo un equipaje a puro cuento Son historias para acercarte Recorriendo cielos y paisajes De cuento en cuento voy Emoción, sueños, magia, imaginación Fantasía en la voz Que llega a tu corazón De cuento en cuento voy Emoción, sueños, magia, imaginación Fantasía en la voz Que llega a tu corazón Que llega a tu corazón Que llega a tu corazón Julio, ¿no lees el nuevo del ratón? No, ya lo leyó De cuento en cuento voy Hoy traje un nuevo cuento Un cuento que se llama miedo ¿Ustedes tienen miedo a algo? A mí me dan miedo las víboras A mí los truenos cuando hay tormenta A mí no me dan miedo los truenos ¿Y los monstruos? No, mi primo André tampoco le tiene miedo a nada Ah, pero qué chicos tan valientes Entonces traje el cuento perfecto Porque es para chicos que tienen miedo Y para chicos que se volvieron valientes Y empieza así Había una vez un chico que tenía miedo Miedo a la oscuridad Porque en la oscuridad crecen los monstruos Miedo a los ruidos fuertes Porque los ruidos fuertes te hacen agujeros en las orejas Ay, qué lindo nene Ay, sí Ay, qué socachete Miedo a las personas altas Porque te aprietan para darte besos Miedo a las personas bajitas Porque te empujan para sacarte los juguetes Mucho miedo tenía ese chico Julio, ¿te puedo preguntar algo? ¿Cómo se llama este chico? No dice La escritora solamente lo llama el chico Para mí se llama Diego Yo no tengo miedo Entonces la mamá que estaba muy preocupada Lo llevó al doctor Y el doctor le recetó un jarabe para no tener miedo Amargo era el jarabe Pero al papá le pareció que mejor que el jarabe Era un buen reto Basta de andar teniendo miedo, Bob Yo nunca tuve miedo cuando era chico Pero al tío le pareció que mejor que el jarabe Era una linda burla La nena tiene miedo La nena tiene miedo El chico seguía teniendo miedo Qué miedoso Pobre Le tiene miedo a todo Miedo a la oscuridad A los ruidos fuertes A las personas altas A las personas bajitas ¡Dámelo! 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 Y también a los jarabes amargos A los retos y a las burlas Mucho miedo Seguía teniendo ese chico Un día el chico fue a la plaza Con miedo fue Para darle el gusto a la mamá Y fue ahí que vio A una persona bajita Pero un poco alta Que le estaba pegando a un perro con una rama Al chico le agarró una cosa acá En medio del ombligo Y entonces se levantó del banco Y fue al lado del perro Y se quedó parado Sin saber qué hacer Muerto de miedo se quedó ¡Ja! ¡Ja! ¡Hah! 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 No es de nadie. ¿Lo llevamos? No. Sí, lo llevamos. ¡Hah! ¡Toma! El perro tenía hambre. El chico le dio leche. Y un poco de polenta del mediodía. Pero el perro seguía teniendo hambre. Mucha hambre tenía ese perro. Entonces el perro fue y se comió todos los monstruos que estaban en la oscuridad. Y todos los ruidos fuertes que hacen agujeros en las orejas. Y como todavía tenía hambre, también se comió el jarabe amargo del doctor. Los retos del papá, las burlas del tío. ¡Hah! Y como si quedaba algún monstruo. Ahora el chico que tenía miedo, no tiene más miedo. Tiene perro. ¿Terminó? Yo también quiero un perro para no tener miedo a nada. Ni a las víboras, ni a los bichos. Yo no porque no tengo miedo. No le tengo miedo a nada. Ni a los bichos, ni a las ara... Bueno, no me gustan las arañas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!